5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla, aplástalos Todas las tropas desplegadas Primera sangre Definitivamente no soy una bebé llorona ¡Vamos! ¡Juguemos algunos juegos, por favor! Un enemigo ha sido asesinado ¡Has asesinado a un enemigo! ¿Sabes? ¡Un aliado ha sido asesinado! Al final de la vez ¡Nos vemos! Un enemigo ha sido asesinado ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Has sido asesinado! Un enemigo ha sido asesinado ¡Has sido asesinado! Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Te unirás a mí en las aventuras, ¿no? Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Definitivamente no soy una bebé llorona Los adultos son tan aburridos No quiero crecer Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un aliado 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 ha sido asesinado Asesinado doble ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!